Los social media se han convertido en uno de los canales más rápidos para llegar a nuestros clientes, pero también en un escenario susceptible de cometer errores que pueden afectar a nuestra reputación online. ¿Cuáles son los errores que afectan a nuestra imagen de marca en social media? ¿Qué tipos de crisis digitales existen y cómo prevenirlas? Vas a encontrar la solución a estas preguntas en el webinar gratuito que impartimos el próximo miércoles 14 de febrero, gestión de crisis y prevención en entornos social media. ¡Te esperamos!